Cuando dieron el primer aviso de que estaban trabajando en una adaptación de live action del famoso videojuego Sonic, nos sorprendimos y nos alegramos. Después que nos mostraron el primer trailer con el diseño que no era muy llamativo, decidieron rediseñar el personaje. Después de que Sonic se estrenara en las pantallas, resultó siendo un gran éxito para Paramount. Y se empezaron a rumorear que saldrá una secuela por la última escena en los créditos. Todos estábamos esperando que nos dieran el aviso de la posible secuela de Sonic, pues que tengo muy buenas noticias. Paramount y Sega acaban de confirmar que comenzarán el desarrollo de una secuela de la comedia familiar de live action. La secuela volvería a unir a los cineastas. Con Jeff Fowler dirigiendo, Pat Casey y Josh Miller están encargados de escribir el guión. La película todavía está en etapa de desarrollo, por lo que aún no se han tomado decisiones sobre el casting o la fecha de inicio de la producción. Esto es una notición para muchos fans del videojuego y por supuesto de la película. Suscríbete al canal para tener más información. Esto es Animación.